...un grupo de personas cerró dicha vialidad, lo que, como es del conocimiento público, obligó a la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para lograr la liberación de la autopista y el restablecimiento del hombre. A partir de los hechos, en integración de la liberación previa, además de testimonios y diversas diligencias ministeriales que se han realizado, se han recibido un total de 98 dictámenes periciales en diversas especialidades y de diversas instituciones, entre ellos en materia de medicina forense, criminalística, química forense, topografía, arquitectura, fotografía e indeo, balística, informática, análisis de voz, comportamiento, psicodelictivo, criminología, físico-matemáticas, genética, explosivos e infografía. En el análisis técnico-científico de los elementos de prueba, han participado, además de nuestros peritos, instituciones y especialistas de reconocido prestigio en las materias específicas en que así se ha requerido. Destaca la intervención del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, AC, la que a través del doctor Aldo Salazar Telles, emitió dictamen respecto de las lesiones que sufrió el menor José Luis Alberto Tebalta Mayer. Asimismo, se dio intervención a 12 especialistas de la Coordinación de Criminalística, División Científica de la Policía Federal. Estos especialistas dictaminaron en las siguientes materias. Infografía Forense, análisis del discurso, psicodelictivo, química forense, explosivos, microscopía electrónica, genética, análisis de voz, cinética y cronometría y criminalística. Agradezco la presencia del maestro Rubén Hernández Hernández, director general de especialidades de la referida Coordinación de Criminalística de la División Científica de la Policía Federal que nos acompaña el día de hoy. En especial mención merece la intervención de Bernardo Matías Pérez, ex agente y ex director asistente del laboratorio del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI, en Washington, D.C., quien ha puesto a disposición de esta Procuraduría su experiencia y conocimientos técnicos para el análisis de aspectos fundamentales en la investigación. Hoy nos acompañan también Maroni Pineda, presidente de la Asociación Mexicanos Primero en Puebla, José Manuel Cervantes Jiménez, delegado de la Cruz Roja en el Estado, y la doctora Consuelo Cristina García Gil, directora de Servicios Médicos de la UTLAB. Las personas e instituciones mencionadas han sido invitadas y se destaca su presencia, toda vez que aceptaron participar en la revisión amplia y detallada de la información pública que se presenta el día de hoy. El desahogo de las diligencias y el análisis técnico-científico de todos los elementos de prueba que hasta el momento integran la evaluación previa, permiten concluir sobre los siguientes puntos respecto de los cuales existe certeza en la presente investigación. Primero, no hay evidencia alguna de la utilización de balas de goma o de algún otro objeto de disuasión de similares características que hubieren empleado los elementos de la policía estatal que intervinieron en los hechos. El análisis del material gráfico que forma parte de la investigación, sendos informes rendidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de Seguridad Pública y las pruebas periciales realizadas en materia de balística y explosivos, permite concluir respecto de los objetos de los que existe eminencia física y biográfica de su utilización en el día de los hechos. Segundo, por parte de los grupos en confronta se utilizaron piedras, resorteras, bombas, molotov y en particular puertones de propulsión explosivos de dos tipos, ambos de manufactura no industrial. La policía estatal utilizó diversos tipos de dispositivos de agente lacrimógeno conocidos como CN y CS, algunos de estos lanzados manualmente y otros que hay de largo y de corto alcance arrojados mediante dos tipos específicos de lanzaderas, el lanzador múltiple TL-8 y el lanzador simple TLC-1. Tercero, el menor fue lesionado entre las 14.33 y las 14.38 horas del día 9 de julio. Lo anterior, con base en los dictámenes periciales en topografía, tránsito y reconstrucción de hechos, por un lado, y datos como el registro de la hora en que el menor ingresó al Hospital General de Cholula, la hora en que fue atendido por la ambulancia 146 de Suma en el kilómetro 16 de la Autopista Federal de la Ferretera Federal a Visco-Puebla, la hora en que se recibió la solicitud de apoyo para el envío de los servicios de emergencia, entre otros. Juan Luis Alberto Tehuatl de Tamayo, en el momento en que fue lesionado, se encontraba junto a una construcción y un campo recultivo, lugar diverso aquel en que se confrontaban los dos grupos de personas con los elementos de la Policía Estatal. El análisis del material videográfico en el que se observa el momento en el que el menor fue lesionado, permitió su confrontación física y comparativa para ubicar la proximidad del sitio en el que se encontraba la víctima en ese momento. Realizada la ubicación y localizados físicamente los objetos determinantes que se visualizan en la videograbación, los peritos en criminalística localizaron rastros semáticos por salpicadura en la flora propia del campo de cultivo, así como un fragmento de hueso que se ha determinado es humano y que por su forma y características podría corresponder al menor lesionado. Los resultados de las pruebas de genética y perfil de ADN están en proceso. Quinto, el menor presentó edema cerebral hemisférico por contusión temporal y frontal en el lado izquierdo con hematoma sutural agudo y frontotemporal izquierdo con fractura frontoparietal, ypsilateral y pérdida del tejido óseo local, con desviación de la línea media de 16 milímetros, lesión que de acuerdo con los especialistas le causó la muerte. Sexto, se comprobó la capacidad de daño físico de cada uno de los objetos que fueron utilizados el día de los hechos y que han quedado precisados en la conclusión segunda. Con estos elementos, los peritos especialistas en fotografía y video, balística, criminalística, explosivos, medicina forense, topografía, entre otros, realizaron pruebas técnicas de campo para determinar su funcionamiento, alcance y dañosidad. El daño físico que pueden causar, utilizados en monitores en la prueba, depende de diversos factores, entre ellos la distancia y la zona de impacto. Respecto de cada uno de estos objetos, de acuerdo con las pruebas físicas realizadas, es posible diferenciar, en su caso, el tipo de lesión que provoca. Ninguno de los objetos, a excepción de los cuetones, produjo lesiones similares a una fractura multifragmentaria como la que se describe en los dictámenes médicos e historia clínica del menor, incluyendo desde luego las lanzaderas de gas lacrimógeno, tanto de corto o de largo alcance. Séptimo, una lesión como la descrita, se determinó, es consecuente con la acción de una onda expansiva producida por un artefacto explosivo. La Procuraduría General de Justicia del Estado continuará con las investigaciones hasta la total conclusión de la presente abrigación previa, procediendo contra quién o quienes resulten responsables de los hechos. Asimismo, se ha instruido al Ministerio Público que conoce de la indagatoria, en vía a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, copia de todos los elementos técnicos y periciales de que se dispone, considerando que existe abierta una investigación sobre los hechos a cargo de dicho organismo. Por último, si bien se ha determinado la hora, el lugar, la naturaleza y causas de la lesión que presentó José Luis Alberto Tehuatl de Tamayo y que le provocó la muerte, existen otros aspectos relevantes de la investigación que su oportunidad serán informados por cuanto a otras responsabilidades o delitos. Muchas gracias. 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 Gracias.